No me digas más, mentiras Que te conozco, bacalao Aunque vengas disfrazado De certifico, de cura, de sagrado De milito, de dentista, panorista, profesor Presidente, buen amigo, cariño Vendedor de estupefacientes No tiene idea que no vía Tu guardián de vacilar Tu guardián de vacilar ¡Que tiene mil latinos! ¡Aquí me vuelve a pescao, te lavo! ¡A pescao, al mago, te lavo! ¡Aquí me vuelve a pescao, te lavo! La vida está llena de redes Y yo la cojo de ladito suavecita Tr 술, tirando la nuevada Bajando la canallada Macilando a mi patín Macilando a mi patín, Lazo Yo no le debo nada a nadie Hacera de librar A mi te at grow y a sucao y a cuaun ¡Ya no le debo nada a nadie! ¡Vamos a hacer que tiembre la tierra! ¡Es un mundo mejor! ¡La la matura! ¡Aquí me vio la papada! ¡Con falta de huevada! Si el mono viste de seda ¡Alma se queda! Aquí me huele a pavada ¡Viva en México cabrones! ¡Viva en México cabrones! Dame la verdad y dame todo el pan Para que tenemos en nada Gili 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 todo el poder So I can't come around to go there Dame, dame, dame todo el poder Para que tenemos en nada Gili 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 todo el poder So I can't come around to go there Dame, dame, dame todo el poder Dame, dame, dame todo el poder ¡Aquí hay un puto! ¡Fuck you puto! ¡Venoso! ¡Aplausos! Siempre habíamos querido hacer eso ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos!